Inseguridad ciudadana en la región de Puno En las últimas semanas, la inseguridad ciudadana ha llegado a niveles extremos, especialmente en las ciudades de Puno y Juliaca, donde se han registrado múltiples hechos delincuenciales, lo que ha causado que la población se sienta atemorizada y desprotegida. Un claro ejemplo sobre esta preocupante situación ocurrió el pasado 9 de agosto del presente año. Dos fascinerosos interceptaron a una pareja de comerciantes dedicados a la venta de chuño, cuya mercadería movilizaban en su camión. Walter Mamani fue baleado al salir en defensa de su esposa, pues ella tenía el dinero y los zampones la golpearon para quitarle sus bienes. Los delincuentes fugaron en una moto. Asimismo, ese mismo día, Isaura Condori denunció el robo de más de 94.000 soles que acababa de retirar del BCP. En su manifestación, detalló que dos delincuentes provistos con armas de fuego le arrebataron su dinero cerca de su vivienda. De 94.000 soles. ¿Más de 94.000 soles? ¿Del BCP de dónde has retirado esa cantidad usted? Retiró en Tupac. ¿Tupac Amaru? Sí, porque nadie sabía que yo iba a sacar ese dinero. Nadie. Me dio el depósito hace una hora nomás. Yo he ido directo al banco a retirarlo. La señorita que me atendió en el banco me ha hecho demorar tres veces y tres veces me hacía poner mi clave. No puedo. Y le llamaba a su jefe, no puedo, no puedo. Y todo se me pasó largo rato. ¿Usted sospecha que el banco tiene que ver algo con este asalto? Sí, porque nadie sabía. Frente a esta alarmante situación, ¿qué acciones vienen realizando el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Coresec Puno, y las municipalidades provinciales para la erradicación de la delincuencia en la región? José Luis Paredes, acompañante en las labores del Coresec Puno, señaló que las municipalidades cuentan con el Plan Anual Presupuestal Nº 0030-2022, designado por el Ministerio de Economía y Finanzas, exclusivo para el tema de seguridad ciudadana. Pese a ello, Paredes fue enfático al resaltar que, según el reporte de la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, los alcaldes provinciales hasta la fecha no vendrían ejecutando eficazmente este presupuesto. Cada municipio cuenta con su Plan Presupuestal 0030. El San Román, con su presupuesto modificado, tiene alrededor de 7 millones, exclusivamente para el tema de seguridad. Ahora, si nosotros entramos a consulta amigable del MED, la mayoría de municipios no está ejecutando este presupuesto. A estas alturas del año están con 30, 40%. O sea, prácticamente este presupuesto a estas alturas del año ya deberían tener más juntas vecinales, más brigadas de autoprotección, trabajar de la mano con la policía con el tema de programas preventivos y no lo están haciendo. Cada municipio, cada alcalde, informar a la población por qué no se está ejecutando de la mejor manera. En esta misma línea, Jacinto Ticona, jefe del área de la Oficina Defensorial de Puno, ratificó lo señalado por el funcionario, al resaltar que las municipalidades no vienen trabajando responsablemente frente a este preocupante tema. Muestra de ello es la reducción presupuestal que realizaron los alcaldes municipales para afrontar la inseguridad ciudadana, dando a entender que este problema seguirá latente en los próximos meses. Si se afrontara con seriedad, por ejemplo, se asignaría presupuestos considerables y no, al contrario, reduciendo presupuestos. Porque, ojo, en algunas municipalidades han reducido presupuestos. En vez de aumentar, en vez de fortalecer. ¿Eso qué lectura nos puede dar? O que no le interesa el tema, que no tiene o que no está actuando con responsabilidad para afrontar el tema de inseguridad ciudadana. Asimismo, Ticona señaló que las municipalidades no están realizando las evaluaciones trimestrales, mucho menos mensuales, referente a los avances que se tienen en seguridad ciudadana, lo que no ha permitido poder reportar si la región de Puno tiene verdaderos avances sobre este preocupante tema. Este trabajo de monitoreo, ¿no es cierto?, de evaluación a medio año o a cada tres meses es la que no se está realizando, ¿no? Hay una debilidad ahí. No, es que la actividad que hemos hecho es que ya se está ejecutando. No, pero el tema es cómo se está ejecutando. Reitero, nuevamente, esa actividad, ese conjunto de actividades realmente está resultando óptimo, es satisfactorio, es eficaz. Todos esos miembros del comité que han planificado, que han diseñado, que han programado esa actividad, ellos mismos tienen que hacer una autocrítica y decir, ¿esto funciona?, ¿esto no funciona?, ¿esto funciona?, ¿cambiemos esto?, ¿reforcemos esto?, ¿esto se trata? Ramón Ramos, especialista en seguridad ciudadana, refirió que en el año 2018 aproximadamente 45 distritos y provincias de la región de Puno contaban con el denominado plan de incentivo. Sin embargo, por la total despreocupación de los alcaldes, las municipalidades que cuentan con este mencionado incentivo a la fecha solo son seis, las cuales son Puno, Juliaca, Ayaviri, Azángaro y Lave y el distrito de San Miguel. Cabe resaltar que durante este año las municipalidades que vienen cumpliendo con los requerimientos solo son las provincias de Juliaca y Ayaviri. Este plan de incentivo te ayuda bastante. Fuera de tu presupuesto 030 te llega un incentivo, pero es el trabajo de cumplimiento del patriaje integrado con GPS, un recorrido que debe ser de 85 kilómetros por día y 230 minutos de estacionamiento táctico en lugares de incidencia delictiva. Entonces, a esto se cumple también una segunda actividad o tercera actividad que es la recuperación de espacios públicos. Pero esto no lo están cumpliendo muchos, solo he visto que Juliaca y Ayaviri son las únicas provincias que han cumplido este plan de incentivo y que van a tener al año este plan de incentivo. Por otro lado, en entrevista con el subgerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Puno, Edwin Chávez, enumeró diferentes planes para enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellos el reciente proyecto denominado Plan Hormiga, el cual, según manifestaciones del propio funcionario, permitirá recién reducir el índice delincuencial en la ciudad de Puno. El primer plan que es el plan de fortalecimiento para el propio integrado para reducir el índice delincuencial en la ciudad de Puno. Tengo el plan de fortalecimiento del sistema de biocámara de seguridad. Y ahorita el plan Hormiga, quiere decir el plan de Hormiga en la mejora de la prevención de la seguridad ciudadana en los barrios de la ciudad de Puno. Es un plan que ya está ahorita, lo estoy terminando de hacer y lo voy a presentar porque ese es el hilo de la madera que vamos a poder recién, con ese plan Hormiga, reducir el índice delincuencial y se va a hacer así. Yo estoy caminando ya en la cuadra 5 y 6 de Quirón, los Inca, lo realicé, tuve una reunión con los vecinos y voy a reunirme, capacitar a esos vecinos y formar la red de cooperantes. Sin embargo, al ser consultado con el jefe defensorial de Puno, este señaló. No solo es por cumplimiento de metas, es decir, 20 operativos al año, ya he cumplido los 20, pero la idea no es solo en números, la idea es, esos 20 operativos, ¿qué resultados te ha traído? ¿Se han cerrado locales? ¿Cuál era la meta? ¿Cerrar 10 y los 10 están cerrados o se han vuelto a reabrir todas o gran parte? Hay que hacer un análisis, digamos, de fondo, no solo de forma, no solo número, sino el resultado final, ¿no? ¿En qué repercute esta actividad que se ha programado en el plan? ¿En qué repercute en beneficio de la población? Al cierre del presente informe, nos quedamos con el sabor amargo de una autoridad regional y alcaldes municipales totalmente despreocupados por la seguridad y resguardo de sus pobladores, que viven atemorizados con el miedo constante de no saber en qué momento podrían llegar a ser víctimas de delincuentes que han perdido el valor y el respeto por la vida humana. El valor y el respeto por la vida humana.